Oye, llegó el momento del juego que a usted le encanta, el juego del abecedario. Yo tengo 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Óyeme, lo sé, lo sé y lo estaban esperando. Y ya es una realidad, escucha bien. En Nuke University y su división técnica IBC, volvemos a los salones en agosto, así es. Y no solo eso, regresan con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti. Vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, arte culinaria, salud, belleza, administración y mucho más. Nuke University, welcome back. No esperes más, oriéntate ya en nuke.edu o en técnicos.nuke.edu. Y saluda a nuestra buena gente de Nuke University de Fajardo, que hoy estuve por allá con todos los estudiantes. Los laboratorios están espectaculares, Nuke University. Y yo tengo ahora, tengo por aquí el abecedario, tengo a Hassan. ¿Así mismo Hassan? Es correcto. ¿Ese nombre es como árabe? Sí, árabe, árabe. ¿Verdad? Sí. ¿Y usted de qué pueblo es? De Loíza. De Loíza, o sea que no tiene nada que ver con árabe. No. ¿Eso fue que tu mamá en ese momento veía una novela o algo en algún lado? Sí, sí, estaba viendo el canal. Muy bien. ¿Y usted está trabajando ahora, estudia? Sí, estoy trabajando. ¿En dónde trabaja? En la nueva era. Ah, en la nueva era. Claro que sí, saludamos allá al dueño, Adolfo. ¿Se llama así, Adolfo? Una ropa brutal allí. Sí, es correcto. Yo compro todos los meses allí, la ropa está súper nítida y el mejor precio en la nueva era. Bueno, mi amigo, Hassan, juego del abecedario. Tiempo en pantalla. Yo le voy a decir algo rapidito con cada letra del abecedario. Si usted me contesta, perfecto. Si no se la sabe, me dice, paso. El más que tenga correcta entre usted y Elizabeth, que viene por ahí, se lleva 200 dólares. ¿Preparado, Hassan? Sí. Ok, Hassan, juego del abecedario, juegue toda la familia en su casa. Comenzamos ya. Ex gobernador de Puerto Rico con la A. A, paso. Capital de Colombia con la B. Este, Bogotá. Una planta con la C. Este, paso. Dime un cantante con la letra B. D, Daddy Yankee. Centro educativo con la E. Escuela. Un árbol con la F. F, flamboyán. Dime un color con la letra G. G, gris. Equivale a 60 minutos con la H. Hora. Estación del año con la I. I, invierno. Dígame una bebida con la J. J, paso. Nombre de mujer con la K. K, Keishla. ¿Dónde encontramos libros con la L? Librería. Dime un planeta con la M. M, Marte. Parte de la cara con la N. M, muslo. Pueblo de Puerto Rico con la O. O, este, Orocovi. Nos sirve para pegar con la P. Pega. Profesión de la medicina con la Q. Q, química. Parte de un árbol con la R. Rama. Nos ayuda a cubrirnos de la lluvia con la S. Sombrilla. Utensilio para comer con la T. T, tenedor. Una fruta con la U. Uva. Profesión con la V. Paso. Nombre de hombre con la W. William. Hasta ahí. Hazán lo hizo muy bien. Él ponía la letra primero, O. Y después. Para arrancar. Para arrancar. Bueno, en el cerebro lo busca rapidito, O. Y ahí le quedó bien, le quedó bien. Hazán pase por allí porque ahora viene Elizabeth. Elizabeth, venga para acá. Ahí viene Elizabeth. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. ¿Usted viene de qué pueblo? Cidra. De Cidra. ¿Y con quién anda por ahí hoy? Con mi esposo. El esposo suyo que está por ahí. Muy bien. David que estaba allá sentadito. Oye, Elizabeth. Yo tengo el juego del abecedario para usted. Ya sabe cómo es. Si no se la sabe, me dice paso. ¿Está bien? Perfecto. Un minuto treinta con Elizabeth. Jueguen en su casa. Comenzamos. Ya. Parte del abecedario. Parte del cuerpo con la A. ¿Con la A? Parte del cuerpo con la A. Paso. Otro nombre para las cartas con la B. Baraja. Una materia de la escuela con la C. Paso. Están en nuestra boca con la D. Diente. Rama del gobierno de Puerto Rico con la E. Paso. Dígame un deporte con la F. Fútbol. Una flor con la letra G. Girasol. Pueblo de Puerto Rico con la H. Olmica. Pueblo de Puerto Rico con la H. Pueblo de Puerto Rico con la H. Sí. Olmiguero. Olmiguero. Por fin. Muy bien. Estación del año con la I. Invierno. País en el Caribe con la J. Jamaica. Nombre de Hombre con la K. Queco. Día de la Semana con la L. Lunes. Dígame un animal con la M. Manatí. Un número con la N. Nueve. Parte de la cara con la O. Ojo. Un dulce con la P. Papaya. Una ciencia con la Q. Química. Medio de comunicación con la R. Radio. Género musical con la S. Salsa. Utensilio de cocina con la T. Tenedor. Película con la U. Tiempo. Nos quedamos ahí. Pase por ahí, Elizabeth. Producción está contando. ¿Quién se va a llevar los 200 dólares entre Hassan y Elizabeth? Estuvieron ahí, pero... Ay, ay, ay. Está apretado. Hassan y Elizabeth, vengan para acá los dos. Vamos a ver. Hassan. Mira, ¿qué dice ahí? Hassan, ¿cuánto? 18. ¿Y Elizabeth, cuánto? 18. ¿Qué significa? Un empate. 100 y 100. Los dos son ganadores. Gracias a Newcastle University. Eso es. Muy bien. Muchas felicidades. Se llevaron cada uno 100 dólares. Y ahora mira quién está ahí. Vamos para... La Projo. Espera, oye. Hemos cambiado la sección. Ahora se llama el libro de oro del payaso Tatín. Pero espérate, que eso yo lo había escuchado antes cuando yo era chiquito. El libro de oro. Me dieron el permiso, la autorización. ¿El tío Noel? Claro. Adiós, carajo. Mire, Tatín. Deja estar copiando eso que después... El libro de oro de Tatín, porque ahí tenemos todos los nombres de todos los amiguitos. El libro... Y antes era el tío Noel era el... El libro de oro de tío Noel. Y ahí el tío Noel... Ponía todos los nombres de todos los nombres de todos los nombres. Y lo anunciaba así. Y lo anunciaba. Vamos a llamar al tío Noel para preguntarle por la uva. Noel, dame una llamadita. Dame una llamadita. Para estar claro, tú sabes. Mira. No es que no te creas, Tatín. Mira, antes de empezar tengo a Judy, la prima que cumple 58 años. Está en el público. Ahí está, felicidades. Tenemos a Swan, el nene Swan. Y a su hermanita Caetana. Ahí está. Ahí está. Ya está. Bueno. 30 segundos. Nos fuimos ya. Aquí tenemos a Tony Rondán, Fernando Sabo Castillo. Mira. Tenemos a Mariana Ocasio y Rafael Ortiz, que cumplen 79 años de casado. Tienen 92, 93 años. Tienes a Anita y el Ocasio, Don Tomás, Doña Cuca. Tía Cuca, Adrián y Jan Gabriel, que es la tía de Cuca, Stephanie. Ah, no. Aurea es la tía de Stephanie. Dale. Cambio, 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 cambio. ¿Qué es usted? Cambio, aguanta. María P. Rivera, Cuca y Nieta, Carlos Enrique Berrío, Ortiz. Tiempo, Tatín, tiempo. Tiempo, Tatín. Tatín, mire. Vaya por allí para la planta. Vaya por allí. Adolfo. Adolfo. El aplauso para Adolfo, que hoy estamos celebrando el cumpleaños. ¡Échale! Estamos de celebración, Luis Rivera. Estamos de celebración. ¡Au! Oye, Adolfo. Mira qué bonito, mira qué bonito. Tiene un vinito adentro. Nítido. Oye, Adolfo. La verdad es que el Golden Mary siempre se vota, ¿eh? Mira, Adolfo. Gracias. Estamos celebrando el cumpleaños, Adolfo. Hoy, el cumpleaños ayer y hoy lo estamos celebrando, porque ayer, obviamente, es martes. Y queremos desearte de todo a la familia de Puerto Rico, ganas. Muchas felicidades, Adolfo. Pero sé, sé que a tus 51 años estás haciendo lo que te gusta, estás haciéndolo con pasión. Tienes una esposa que te ama y te adora, tienes tu familia completa y tienes unos compañeros acá, más un amigo grande que te considera mi hermano y que realmente eres mi sangre, Adolfo, para que lo sepa. Y yo tengo a alguien en línea, allá arriba, por Zoom, que Adolfo no lo sabe. Mira quién está ahí. ¿Quién está ahí, Adolfo? Hola. Hola, Adolfo. ¿Cómo estás, mamá? Preséntanos a tu familia, Adolfo. Desde Argentina. Acá estamos con la venita para que la soples. Adolfo, presentanos a tu familia. Mi mamá, mi hermana, mi sobrino y ahijado y mi sobrina. Ellos están llamando directamente de la Argentina. Mamá, dile unas palabras a tu nene, que tengo por aquí un minutito para que le digas unas palabras, que ya sabemos que están lejos. Él quisiera que tú estuvieras al lado de él, obviamente, no se puede, pero por esta parte, por vía Zoom, me encantaría que le dijeras unas palabras a Adolfo, a tu hijo. Adelante, mamá. Bueno, que tenga un sexto año, que ya le dije que lo quiero mucho, que mañana, y, bueno, cuando pueda ir, lo veré y le daré un beso grande y un abrazo. Muy bien. Hermana, hermana, cuéntame unas palabras. Alex, ahora me di cuenta que nosotros somos hermanos, según escuché recién. También, porque si Adolfo es el hermano de Alex, entonces Alex es mi hermano, ¿no? Somos hermanos. Supongo que mi hermano mayor, porque para menor no, nosotros que estamos pisando ahí los 20, más o menos. No, no requiero, bueno, en su trabajo es una excelentísima persona, siempre fue un compañero, un compañero mío, un compañero mío, y ya lo saben. Es difícil la distancia, pero son lindas estas oportunidades en la distancia. Mi hermana fue la actriz de mi primer cortometraje. Ah, sí. Y me de un pantalón porque me lo rompió. Se cayó y se rompió. Bueno, mamá, los esperamos por acá ya pronto, acá en Puerto Rico. Está bien, gracias por aceptar la invitación por aquí por Zoom, que Adolfo está loco por hablar con ustedes y esta linda sorpresa. Bueno, un beso. Adolfo, estoy celebrando el cumpleaños de mi amigo Adolfo. Y se lo tengo que decir públicamente. Yo le doy gracias a papá Dios que te puso en mi vida, que eres más que un hermano para mí, que yo estoy bien, bien contento que nos hayamos encontrado en la vida y tener una persona así, con un gran corazón, que eres exactamente la persona, el socio que yo quería para hacer lo que nos apasiona y estar aquí en televisión. Gracias y mucha felicidad, Adolfo. Te quiero mucho. Gracias. Gracias por todo. Vamos a una pausa con Goya, este Puerto Rico gano. Goya. Aplausos. Aplausos.